Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llamen, sean bienvenidos. ¿Cómo amanecimos hoy? Con la energía hasta arriba. Y si no, pues vamos a darnos ánimos para subir esa energía. Porque tenemos que andar al 100 y tenemos que andar con la mejor actitud, amigos. Con la mejor actitud. Porque recordemos que somos los favoritos del Creador. Y que todo lo que pidamos se nos concederá, siempre y cuando lo pidamos con fe. Y al momento de pedir, saber que está concedido. Y bueno, amigas, pues hay que comenzar agradeciendo al Creador de todo, por todas las bendiciones que nos da todos los días. El hecho de respirar, de ver, de caminar, de tener un día más, es un motivo de agradecer. Son muchas bendiciones. Y es de gente bien nacida ser agradecido. Y bueno, permítanme mandar unos saluditos que tengo desde cuando que no he mandado. Te mando y te deseo que hayas pasado un cumpleaños maravilloso, bendecido, apapachado, amada por toda tu familia y por nosotras también. Un poco tarde, pero muchas felicidades, hermosa. Espero que te la hayas pasado muy, muy bien. Te mando un beso y un abrazo a la distancia. Vamos a mandarle saludos a Elsa López, a Alba Mena, que nos ve desde Costa Rica. A Necané, que ya tenía tiempo que no te mandaba saludos, amiga. Ya sabes que México te quiere y te esperamos. Y a Blanca Olivia. Bueno amigos, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Ayer hice un video de Moncho porque varias seguidoras me pidieron que hablara de Moncho. La verdad estuve viendo muchos videos de Moncho y no encontré pues que se estuviera portando mal. Pero después de haber hecho el video, donde hablo de que lo visita Mighty y de que pues no es buena idea ponerle un sticker a una beneficiada en una miniatura, pues se destapa, como dicen ellos, la olla de los tamales. Entonces, créanme que para mí sí es muy importante lo que mis seguidores me piden. Pasé bastante tiempo viendo videos de ese canal del que me hablaron. Porque no se ven una vez, se tienen que ver varias veces para entender y comprender la problemática. Pues nada Moncho, te estás portando mal. Solamente quiero recordarte, Moncho, los días tan difíciles que viviste con el canal que te ayudaba. ¿Te acuerdas? Fíjate que desde ese tiempo yo no confiaba mucho en ti. Sin embargo, al ver lo que estaba pasando, yo también te apoyé junto con otros canales para que te regresara, para que te entregaran a ti el dinero de tu proyecto y tú siguieras la construcción de tu casa. Sin tener que seguir trabajando con el canal y estar pasando malos momentos y malos ratos. Tú y tu familia se dicen ser una familia muy creyente, ¿verdad? Pero quiero recordarte algo. Quiero recordarte que el Creador, que nuestro Padre Celestial, que es el mismo para todas las religiones, no está feliz contigo. Porque Él no puede estar feliz con las personas que se aprovechan de los necesitados. Realmente no sé por qué estás actuando de esta manera. Yo conocí al señor Peluche porque una seguidora me recomendó un canal que se llamaba, o se llama, El Chapín que Ayuda. Y me cayó bien, me cayó bien, me gustó el canal, incluso lo recomendé. Después en un video vi que salió contigo y dejé de ver ese canal. Porque la verdad ya ves que tus seguidoras, híjole, te defienden a capa y espada. Y en esos, en ese tiempo no quería yo tanto revuelo. Ahora ya, porque ya mi piel se puso dura. Y compré muchas toneladas de mantequilla. Después, de repente, como que paso, le echo una ojeada a tu canal. Vi que compraste un terreno para el señor Peluche. Perdón que le diga así, no sé cómo se llama. Y así lo nombran todos. Espero que no se ofenda. Incluso en un video mencioné que tú sí sabías comprar terrenos porque los adquirías a un precio más bajo que otro canal. Incluso me atreví a decir que fueran contigo y que te preguntaran cómo hacías para encontrar esos terrenos tan baratos. Mientras estás ayudando a la familia de tu esposa, porque fue lo primero que hiciste, desafortunadamente tu canal creció rápido. Empezaste a monetizar. Ganas bien. ¿Por qué no lo puedes negar? Ganas bien. Y a mí no me vas a mentir. Pues ahí no hay problema, ¿verdad? Ahí todo resulta como lo planean. No hay problema con las donaciones. Todo se lleva bien. En algún video creo que hablé de que por qué nada más ayudabas a tu familia. Bueno, en especial a la familia de tu esposa y tus seguidoras me comentaron que porque tu canal no era de ayuda. Que era un canal familiar. Dije, bueno, viendo ese punto de vista, pues está bien. Después comenté acerca de una casa de lámina que hiciste para una beneficiada. También hablé bien de ti. Dije que me parecía bien porque le cambiaste la vida en poco tiempo. Y bueno, no era una mansión, pero era un lugar digno. Por lo menos mejor de donde estaba esa señora. Que por el momento no recuerdo su nombre. No quiero que sientan que soy irrespetuosa. Pero al estar viendo a este otro canal, pues me entero de algo que realmente no sé por qué estás actuando así. Si tú sabes la necesidad del señor peluche. Y tú estuviste en los zapatos de él, moncho. ¿Por qué? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué no llegan los materiales? ¿Por qué si tus seguidoras te tienen la confianza de mandarte el dinero a ti? ¿Por qué no actúas como te lo piden? Esa es la manera de agradecerle a tus seguidoras todo el apoyo que te han dado. Ahora también recuerdo que celebraste los 15 años de tu hija. Y yo no mencioné ni critiqué absolutamente nada de esos 15 años. Porque entendí que esa fiesta fue basada en los lineamientos que marca tu religión. Y yo soy respetuosa de eso. Y cada quien celebra pues como puede. Pero mira, si por alguna cosa, porque el dinero saca lo peor de nosotros. Si por, si no, a lo mejor no era tu intención, moncho. A lo mejor no era tu intención, pero te fuiste de gastos. Y con la emoción se te hizo falta tomar ese dinero. Y por eso no has comprado los materiales. Que se necesitan con urgencia para terminar la casa de este señor. ¿Por qué no fuiste honesto y hablaste con ellos? ¿Por qué no les dijiste? Todos entendemos que cometemos errores. Oigan, disculpen. Tuve un imprevisto. Tuve que tomar ese dinero. Pero no se preocupen. En cuanto llegue mi pago yo lo empiezo a reponer. Y no tenerlos ahí sacando lodo y lodo y lodo para hacer algo sin avanzar. Y tú diciéndoles, si ya voy a comprar los materiales. Si ya voy a comprar los materiales. Si yo estuviera en el lugar de estas personas. Yo me sentiría burlado. ¿Verdad? Porque ellos iban a realizar un trabajo. No nada más estar sacando lodo. Entonces imagínate. ¿Por qué no hablas con la verdad? ¿Cómo sabes? Ojalá. Ojalá tu pastor se entere y hable contigo. Porque esto que estás haciendo no es correcto. De ninguna manera es correcto. O sea que tú trabajas bien y ayudas y apoyas cuando se trata de la familia de tu esposa. Porque ni siquiera tu familia. Es nada más para la familia de tu esposa. Ahora cuando uno va a celebrar unos 15 años. Pues uno se prevé de tiempo atrás. ¿Verdad? Va uno juntando su dinero. De acuerdo a nuestras posibilidades. Para que cuando el gran día llegue. Pues esté todo. Eso te lo digo pensando en que a lo mejor tú. Se te hizo fácil tomar una parte de ese dinero. Porque de otra manera se me haría algo muy espantoso. Que estés haciendo esperar a una familia que tiene necesidad de tener una casa segura. Y que además estés jugando así con ellos. Cuando ni siquiera ese dinero está saliendo de tu bolsa. Está saliendo de los bolsillos de los seguidores. Y con los seguidores no se juega, poncho. No es que yo te esté diciendo nada malo. Pero los seguidores no son tontos. Los seguidores ven. Los seguidores se dan cuenta. A lo mejor tardan. Pero se dan cuenta. Y cuando ellos abren los ojos y descubren que no era lo que tú les decías. Se van. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar vistas para seguir manteniendo a tu familia? Pero sobre todo, deja que les estás fallando a los seguidores. Al beneficiado que lo necesita. Le estás fallando al creador. Y tú te dices ser muy creyente. Y al igual que yo y al igual que muchas personas. Cuando hablas, lo mencionas. Pero por lo visto, se te olvidó respetar los principios. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque tú lo viviste en carne propia. Y así como mucha gente salió a decir que se te entregara ese dinero. Pues ahora, de igual manera, yo salgo a pedirte que compres los materiales. No hay materiales. Porque fíjate que la persona de los videos que vi, que por cierto me agradó mucho, me agradó, me agradó mucho su actitud. En todo el video que te hizo, te dice que va a estar unos días más en el jabalí, por si quieres aclarar algo. Que él ya había hablado contigo y que tú los traías a la vuelta y vuelta de, ahora sí pido los materiales. Es que no hay materiales por los paros. Es que no hay materiales para bloqueos. Por los bloqueos cuando los demás canales siguen construyendo y le siguen llegando los materiales. Incluso él menciona que él pidió unos materiales que tú no quisiste recibir. No sé si esos materiales estaban pagados o tú los tenías que pagar. O por qué no los quisiste recibir. Pero fíjate que este señor, lo que me gustó de él, es que en todo momento dice que él no hace ese video con el afán de perjudicarte. Sino que lo hace con el afán de que todo quede transparente. Y que te dio la oportunidad que te dijo que tú hablaras y deas tu versión. Pero pues él también, después de que se le cierra un canal, pues bueno, no se le cerró, se lo reportaron, ¿no? Él también, pues tenía la necesidad de hablar. Y lo hizo, y está bien, y está correcto, porque te repito, en ningún momento él quiso hacerte quedar mal. Incluso él nunca habló de dinero. Él habló de que los materiales no llegaban. Ahora, él está hablando de dejar el proyecto, de que no sabe que va a ser peluche. Estuve leyendo muchos comentarios. Los seguidores le pedían que no lo deje. Igual yo también se lo pido, señor, no abandone usted a peluche, porque es una persona que necesita su casa. Y su ayuda para él y para el proyecto es muy valiosa. Yo espero que esta persona rectifique y compre los materiales y los haga llegar. Y si no, como se pide en los comentarios, que las personas de buen corazón que están apoyando a este joven, pues ahora les hagan llegar a ustedes mejor las ayudas, para que usted se encargue de pedir los materiales y puedan terminar, pues, rápido y con éxito este proyecto, que tanta falta le hace a este joven. Porque con la gente necesitada no se juega. Con los verdaderos necesitados, no con los que se prestan a hacer teatros y showcitos y cosas así, no. Además, este muchacho está trabajando en su proyecto, dejó a su familia para dedicarse de lleno al proyecto. O sea, no es una persona que está sentada esperando a ver cuándo le termina la casa. Él también está participando. Y obviamente, pues, él no se atreve a hablar porque se ve que es una persona tímida y noble. Afortunadamente, usted se encontró con dos personas nobles, nobles de corazón, que en ningún momento lo tachan de nada más que de no haber pedido los materiales. Es de lo único, de lo único que se están quejando. Yo todavía soy más malpensada por Moncho. Yo todavía soy más malpensada y yo todavía digo, es que seguramente Moncho no, este, pues, tomó el dinero prestadito para cubrir otra necesidad. Y por eso es que me pide los materiales. Yo soy la malpensada, no ellos. Ellos todavía tratan de disculparte, todavía tratan y piden que te acerques y que hables con ellos. Y yo creo que sería lo mejor, Moncho, tanto para ti como para Peluche. Porque, fíjate, tú quedarías muy bien ante tus seguidores si tú sales y reconoces que te equivocaste. O dices que, pues, por la celebración que ibas a tener, pues, que no te dio tiempo de pedir los materiales o de dar una justificación. Ahora, ¿en serio te molestaste porque este señor estaba grabando? Moncho, el sol sale para todos. ¿En serio? Y si los seguidores saben que entre los dos, pues, están trabajando en el mismo proyecto, sabes que no hay ningún problema. Tú puedes grabar y te aseguro que los seguidores van a ver tus videos y van a ver los videos de él. O, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Que este señor tiene más gracia para hacer los videos? Porque entre que trabajan y trabajan, pues, están bromeando y lo están haciendo de buena gana y feliz y eso se contagia. ¿Te dio acaso miedo que sus videos de él tuvieran más vistas que tus videos? Eso se llama ser egoísta y te recuerdo, para todos sale el sol y te recuerdo mucho. Tus seguidores te son muy fieles y así puedes prender tú la cámara y quedarte viendo a la cámara sin decir una sola palabra por el tiempo que tú quieras. Te aseguro que tus seguidores lo van a ver. Así, te la pongo de fácil. Tú te pones, dices, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y te puedes quedar callado 10 minutos y decir, bueno, pues, nos vemos hasta el próximo video. Estoy segura que tus seguidores lo ven. No te pones a pensar que puedes perder a toda esa gente que te está apoyando y que seguramente aquí van a entrar a decirme un montón de cosas. Que yo no voy a entender, porque no te estoy agrediendo, no te estoy ofendiendo, no te estoy levantando falsos. Te estoy pidiendo lo mismo que te piden muchos seguidores tuyos. Que mandes los materiales o que entregues el dinero que todavía tienes en tu poder que los seguidores te mandaron para esos materiales. Y si ya no quieres seguir en el proyecto, pues, así de fácil, haz un video y di, miren, queridos seguidores, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos problemas, muchas cosas en qué pensar. Y por el momento no voy a poder seguir con este proyecto, pero pues, vamos a dejárselo a Peluche y al señor David, que está haciendo un buen trabajo y que a tus seguidores les consta que está haciendo un buen trabajo. Por eso es que me atrevo a hacerte este video, porque lo leí en los comentarios. Así es que, Moncho, por favor, reflexiona y te deseo de todo corazón que el Creador te ilumine para que hagas lo correcto y no le falles a tu gente. Bueno, mis queridos amigos y amigas, por el momento me despido, pero en la noche los veo con un tema nuevo. Les mando un beso y los veo a las ocho. Adiós.